Top 6 La NASA lanza este desafío Ofrece 35 mil dólares para diseñar baño de astronautas Mis amigas, mis amigos La agencia espacial estadounidense NASA planea regresar a la Luna Para esa misión, la NASA está buscando crear un baño Que pueda servir tanto en el espacio como en la Luna El inodoro lunar es un complejo reto Y la agencia lanzó un desafío llamado Proyecto Lunar Blue Challenge Si todo va según lo planeado Habrá astronautas estadounidenses en la Luna nuevamente en el 2024 Los preparativos para esa misión llamada Artemis están en pleno desarrollo Es por eso que uno de los desafíos que enfrenta la NASA es ¿Cómo pueden los astronautas ir al baño de la forma más digna? Los ingenieros de la NASA aparentemente necesitan un poco de ayuda Ya que la agencia lanzó una competencia Que premia el mejor diseño de inodoro lunar con un premio en efectivo En total, la NASA proporcionará 35 mil dólares Para ser divididos entre tres ganadores Un baño lunar debe tener características especiales Por un lado, debe poder funcionar en el espacio Donde prácticamente no hay gravedad Por otro lado, también debe poder funcionar en la propia Luna Donde sí hay gravedad, pero menos que en la Tierra La falta de gravedad significa que las personas y las cosas comienzan a flotar La NASA quiere evitar esto Por lo tanto, un baño lunar debe poder recolectar desechos en diferentes condiciones La Estación Espacial Internacional tiene un baño que cuenta con tecnología Que absorbe las heces y la orina Al igual que los baños en los aviones Pero el baño de la Estación Espacial Internacional es grande y no muy práctico Además, ese baño no funcionaría en la Luna Es por eso que la NASA está buscando un baño más pequeño En el que los astronautas puedan satisfacer sus necesidades en condiciones cómodas Tanto en el espacio como en la Luna El nuevo inodoro de la NASA debe ser universal Debe funcionar en órbita donde los astronautas trabajarán en gravedad cero Y también cuando los astronautas experimentarán solo una sexta parte de la gravedad de la Tierra Esto en la superficie lunar Los investigadores advierten que el funcionamiento del dispositivo en estas dos condiciones Puede ser radicalmente diferente Queremos ver cómo fuera de la NASA manejarán este proyecto Pueden tener su propia opinión sobre el diseño del inodoro Comentó Mike Interbartolo, gerente del proyecto lunar Loo Challenge La NASA planea otorgar hasta 35 mil dólares Y una insignia conmemorativa que los astronautas llevarán con ellos En una misión para obtener las mejores ideas El inodoro tiene varios requisitos clave En condiciones de gravedad de la Tierra debe pesar menos de 15 kilogramos Consumir menos de 70 vatios de electricidad Hacer ruido no más de 60 decibeles Y servir tanto a hombres como a mujeres Y bien, ¿Qué te parece este desafío de la NASA? Escríbelo en los comentarios Si te parece interesante este video Deja tu like, compártelo con tus amigos Y suscríbete a Top 6 para estar al día Con las notas más interesantes del mundo Y las mayores tendencias Además, te recomiendo visitar el canal Cartogamer Donde encontrarás lo más interesante del anime, manga y videojuegos Mandamos saludos a quienes comentaron el video Robots animatrónicos reemplazarán a los delfines en los acuarios chinos XgatoYT, Berkelio Vladimir Arisa Jiménez Pretty on the Inside José Schwing, Hermes Vargas Rodríguez Antonio García Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima